Gracias por ver el video. El fresco soplo llegaba desde el río para aventar el bochorno de aquel verano porteño húmedo y pegajoso. La vereda del Hotel España es allí una parada obligada de caras conocidas y conversaciones amistosas. Todavía no se ha perdido la tradicional fisonomía del viejo café en los bajos del hotel de la Avenida de Mayo con su clásica concurrencia de legisladores o caudillos radicales del interior que desde los tiempos de Irigoyen tomaron el lugar como reducto. Y es posible comer señorialmente en el restaurante instalado a la izquierda del bar donde hay una indudable mayoría de santiagueños por 30 o 40 pesos de los fuertes en 1949. En la medianoche de ese verano porteño rodeábamos la mesa de Víctor Alcorta para barajar pronósticos sobre la marcha de la Convención Reformadora de la Constitución y las posibilidades de reelección que ésta iba a asegurar a Perón. Don Víctor era diputado constituyente del radicalismo santiagueño y se solazaba con las bromas y discusiones en que solía trenzarse con Jorge Farías Gómez cuando éste se acercaba a tomar un cafecito después de largar la edición semanal de su periódico Línea impreso ahí a la vuelta en un taller de la calle Rivadavia. Con Elpidio Vázquez, Rodolfo Portavales o Raúl Inchausti amanecíamos en pos de ilusiones futuras y el ludo Alcorta hijo se encargaba con su espíritu crítico de sopesarlas en agudas disecciones. Allí nomás, en la mesa de al lado, una voz aguda y chillona de viejo intempestivo e irreverente contrastaba en la orientación del diálogo lanzando una palabrota de vez en cuando para maldecir al caballo que se mancó al doblar el codo de Dorrego en la última del domingo. Era José Razano, aquel viejo glorioso que presidía por derecho de los años a la barra contigua, Sebastián Quiola, el gordo Menica y la inconfundible barbita Asiria en la cara franca y sonriente de ojos nobles y risueños, características inseparables de Homero Manzi. ¿Cuántas veces no se cruzaron pronósticos de mesa en mesa o se hicieron bromas a propósito del común origen santiagueño reclamando el dato para Palermo o San Isidro? Aún lo vemos, envuelto en la bruma del recuerdo y la nostalgia de nuestros 18 años, con tertulio de nombres tan queridos pero nítido en la admiración que nos despertaba su figura asociada a tantos episodios magníficos de las letras y la política en los que fuera protagonista insigne y siempre leal a las causas populares. Llegaron después otros viajes con ausencias y retornos capaces de mantener siempre vivo el fervor de Buenos Aires y los cenáculos amigos tomaron también otras direcciones. El café nocturno se hizo rito y entrega partidaria con la muchachada de Palermo o la cátedra viva en la mesa de Gabriel del Mazo, en el café Politeama de la esquina de Corrientes y Paraná. Hoy todo eso es pasado, evocación emocionada de noches y sombras que ya no están, pero es asimismo historia inolvidable de nombres que han ganado categoría mítica en la memoria popular y en ellos se inspira esta ofrenda, pues nunca como en ese verano porteño de 1949, volvimos a ver tan de cerca en presencia y complacencia a Homero Manzi. La diferencia de edades y ambientes se encargó de lo demás. Él se había entregado a la creación artística y a la pasión burrera para apurar los últimos años de vida en la vorágine de su propio fuego. Y aunque no pudiéramos verlo físicamente, el cariño y el conocimiento de lo suyo creció con el tiempo como si aún hoy estuviera inclinado, sonriente, sobre la mesa del café en la vereda de La España junto a la nostálgica Avenida de Mayo.